A mi me da un helado de fresa A mi me da un helado de vainilla Oye conche tu madre ¿Pero por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¡Que te la gusta! ¡Que te la gusta! ¡Que te la gusta! ¿Por qué no les gusta el chocolate? ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito!